Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Acá sorprendido espiando El lobo escabullando Y es mordido por el mago del Sia Acá la luna llena sobre París Has transformado en nombre a Deniz Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio hostel Acá mientras está cenando Junto a él se ha sentado Hoy una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Deniz Acá su nombre es Deniz Acá su nombre es Deniz El hombre lobo está en París Su nombre es Deniz La luna llena sobre París Ha transformado en nombre a Deniz Mientras está cenando Junto a él Junto a él se ha sentado Hoy una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Has transformado en nombre a Deniz Has transformado en nombre a Deniz A Du Un nuevo hombre en París